La exposición de Crónica Najerense a Reino de Najera 1969-2018 tiene como objetivo conmemorar la quincuagésima edición del espectáculo najerino. Cada año cerca de 200 actores locales dan vida a reyes, reinas, príncipes, obispos, abades, nobles, caballeros, soldados, campesinos y escenifican en una de las recreaciones históricas más importantes de nuestro país diversos momentos de la historia de esta ciudad, sumergiendo al espectador en la Najera medieval. Esta exposición muestra al público la riqueza y complejidad de la representación, recogiendo una selección de piezas tan interesantes como figurines, bocetos de vestuario, trajes, armas, joyería o alguno de los carteles anunciadores de estos 50 años de escenificación. De entre los cientos de artículos existentes se muestran aquellos que por su singularidad son los más representativos del espectáculo. Encontramos el maniquí que representa a García Sánchez III, al que la historia conocerá como el de Najera, junto a la que sería su esposa Doña Estefanía de Foix. Todos los personajes llevan riquísimos trajes confeccionados artesanalmente. El conjunto del atrezo está cargado de detalle, como se observa en la tiara del personaje del Papa Benedicto IX o la corona y espada que durante el espectáculo porta Don García. En definitiva, una muestra excepcional de los primeros 50 años de un espectáculo singular, declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!